Hola, cordial saludo. Soy Johan Benavides, periodista con 10 años de experiencia laboral en medios de comunicación. Quiero contarles cómo es el proceso de selección para un aspirante a periodista en la casa editorial El Tiempo. Te aplican varias pruebas. La primera es una de ortografía. Entonces, la importancia de seguirle diciendo a nuestros estudiantes que deben aprender a escribir correctamente cada palabra. Ahora, no puede pasar por alto el tema de la ortografía. La prueba del tiempo es bastante rigurosa en ese aspecto. Lo segundo es una prueba de conocimiento o de cultura general. Entonces, funciona de la siguiente manera. Te ponen unas caritas, unas 100 a 200 caritas de personajes de la vida pública, tanto nacional como internacional. Te puede salir desde el Chavo del Ocho hasta el Presidente de México, por ejemplo. Bueno, ¿qué debes hacer? Debes poner el nombre de la persona, del personaje y el cargo actual. Y, como les digo, son de 100 a 200 caritas. Bueno, la siguiente prueba es más específica. Entonces, te preguntan cuántos municipios tiene Colombia, cuántos departamentos, datos históricos, por ejemplo, el año en que cayeron las torres gemelas. Es como una prueba de diagnóstico de cultura general. Yo lo que hago es un simulacro en las aulas de clase. Y lo hago en todas las asignaturas que he dictado. Así, por ejemplo, sea comunicación, teorías de la comunicación. Siempre les hago esa prueba de diagnóstico para que ellos se vayan preparando con la vida real, porque así funciona. La siguiente prueba es, pues, ya un tema de redacción. Entonces, lo ponen al estudiante que va a hacer sus prácticas o al profesional incluso a redactar un texto. O le preguntan que cuál fue el último libro que leyó y que haga una breve sinopsis o un breve resumen. Bueno, esa es una prueba bastante difícil, muy, muy difícil. Y ya viene, pues, una prueba específica que es dependiendo del área en donde vaya a estar la persona, el aspirante. Por ejemplo, si va para City Noticias, entonces será un casting con el director del noticiero, con Darío Restrepo, en donde te pone a improvisar sobre la noticia del día, ¿sí? Y te dice que en una actitud informativa, pues, des a conocer la noticia como si fueras un reportero. También, de pronto, lectura de prompter, lectura de noticias. Te ponen, si es en la parte de redacción, pues, una prueba sobre cómo redactar una crónica, un reportaje, etc. Bueno, quiero contarles que no estoy de acuerdo con las declaraciones de mis colegas grandes periodistas y admirados periodistas, como lo son, pues, de pronto, tal vez, Claudia Palacios, Mabel Lara, quienes han afirmado que tras los despidos este año de periodistas y el cierre de medios de comunicación, el periodismo afronta por una crisis y por eso deben acabarse las facultades de comunicación o debe dejar de ser un pregrado para pasar a hacer una maestría o un doctorado. No. Yo sí comparto el tema de incluir dentro de los pensum, para que nuestros estudiantes salgan mejor formados, la asignatura de periodismo de datos y de periodismo digital. Eso sí tiene que ser fundamental. Hay que formarlos en esas competencias. ¿Por qué? Porque el periodismo de datos está de moda en el mundo y hacia allá apunta la comunicación. Entonces, no es que el periodismo esté afrontando una crisis, sino que está afrontando son cambios, transformaciones. ¿Sí? Hay que decirles a ellos que no se desanimen, que la carrera nunca va a desaparecer. Eso es como decir que por la crisis que hay en la CPS, entonces van a desaparecer la carrera de medicina y que los médicos están siendo mal preparados porque no salvan vidas o porque hay una crisis al interior de la CPS. Eso es completamente falso. Los periodistas siempre vamos a ser importantes dentro de una democracia, dentro de un país, dentro de una nación, dentro de un estado. No se va a acabar el oficio. Eso es como decir que se va a acabar el fútbol. Jamás. ¿Sí? Eso va a perdurar por siempre en la historia del ser humano. Pero sí se está transformando hacia la convergencia, hacia lo digital, hacia la interconectividad. Y es allá donde debemos procurar que los trabajos que les pongamos a nuestros estudiantes sean trabajos multimedia. Ojalá se hagan proyectos transmedia. Por ejemplo, en mi experiencia en Uni Agustiniana lo que hacíamos era que nos reuníamos todos los profesores. El profesor de semiótica, el profesor de periodismo, la profesora de teoría de la comunicación, el profesor de diseño gráfico o de fotografía. Y hacíamos que los estudiantes plantearan un tema y lo desarrollaran de acuerdo a los lineamientos de cada clase, de cada asignatura y de acuerdo a lo aprendido y los temas que se hayan abordado. ¿Sí? Eso les permite ser a ellos más convergentes. Entonces tenían que tomar fotos, tenían que hacer videos, tenían que hacer piezas audiovisuales, tipo comerciales. Tenían que hacer una estrategia digital en redes sociales. ¿Sí? O sea, tienen que hacer mucho trabajo integrado que es a lo que le apunta la comunicación. Hoy en día hablamos del periodista multimedia. Entonces es que yo puedo una noticia escribirla para impreso, escribirla para digital, que no es lo mismo. Tienen dos formas de escritura diferentes. Está replanteado el tema de las 5 o 7 W. Pero no hay que perder de vista que es la base para contar la información. Y también tener la capacidad de hacer estos videos, de contarla en videos, en imágenes, de hacer piezas sonoras o con audio para subirlas, etc. Los llamados podcasts. Eso es lo que está hoy como de moda. Entonces ojalá que los docentes sigamos como en esa dinámica. No importa que tú dictes antropología o que dictes cátedra para la paz. ¿Sí? Por ejemplo, yo en un minuto dicté la cátedra para la paz y lo que hice fue ponerlos a hacer reportería. Ojo con esto, profesores. Ojo con esto, estimados colegas. Una recomendación. Mire, mandémoslos al trabajo de campo. ¿Por qué? Les cuento la experiencia que tuve hace poquito cuando estuve trabajando en un piloto de un nuevo programa que al parecer va a lanzar el canal Caracol. Y pues compartí con muchos practicantes que me ayudaron a montar mis notas y que fueron apoyo fundamental. Y resulta que yo me encontraba con que ellos esperan el audio, el video, el comunicado de prensa por el WhatsApp. ¿Qué es eso? Eso es una irresponsabilidad. No podemos ser alcahuetas y tolerar ese tipo de cosas. Ojalá que no se conviertan en periodistas de WhatsApp. ¿No? Eso está revaluado. Eso no puede ser así. Si bien la inmediatez de la noticia te exige que debes tener el video ciudadano, el video de la cámara de seguridad, si es una denuncia, el video del funcionario y que esas dinámicas de comunicación facilitan los procesos, pues eso tiene que ser ya cuando uno esté en el ejercicio profesional. Obviamente si yo voy al aire en 10 minutos y no tengo todavía la vocería del funcionario y me lo puede mandar, pues yo lo monto. Pero eso es distinto a que nos volvamos perezosos y acostumbremos a nuestros estudiantes a hacer eso. No. Y conectar con los sueños de los estudiantes. Reitero que el tema no es una crisis y decirles que ellos son las nuevas generaciones que van a hacer del periodismo una profesión respetada que indique que se están haciendo las cosas bien. Observamos mucha responsabilidad por parte de los influenciadores y de los youtubers. A mí me encanta porque ellos se han convertido en muy buenos reporteros, la mayoría, pero otros están manejando la fama y manejando ese target que tienen tan grande y tan amplio que los está haciendo posicionarse de forma inadecuada. Entonces, de ahí la importancia de seguir formándonos, de seguir en la academia y en los procesos de investigación que están tan de moda en las facultades, no sé si por instrucción del Ministerio de Educación, pues decirles que hay que salir a la calle, que hay que buscar las historias en la calle. Sería como lo que yo les podría recomendar de lo que se está moviendo en este momento. El tema de ortografía, el tema de cultura general, de que estén informados y de que sean periodistas convergentes. Un cordial saludo para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.